¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo What the... SOT Donde vamos a analizar The Witness Pincha el vídeo, Pepe Si seguís mi canal sabréis que he estado haciendo un let's play de este juego. Bien, he decidido dejarlo. La razón es que a medida que el juego se complica te quedas más tiempo pensando en cómo solucionar los puzles, y eso hace que no sea un buen juego para este tipo de vídeos de gameplay. A no ser que quieras que la mitad del vídeo sea poner cómo intentas resolverlo a cámara rápida. Al fin y al cabo, soy nuevo en esto, y de los errores se aprende. The Witness es un juego de puzles, ni más ni menos. Al comienzo del mismo apareces en un túnel y sales a una isla llena de puzles que tienes que resolver si quieres continuar. No se explica nada, no sabes qué motivación puedes tener aparte de intentar salir de la isla. Los puzles comienzan siendo sencillos, pero a medida que avanzas van incluyendo diferentes normas para su solución. Desde tener que emparejar colores, hasta observar las ramas de un árbol para saber qué camino del puzle elegir, pasando por tener que mirar a través de un cristal de colores para poder ver la solución al puzle desde lejos. Esto está muy bien, una vez que has alcanzado el conocimiento de que tienes que mirar a través de un cristal amarillo para ver los colores reales del puzle y poder solucionarlo. Pero al tratarse de puzles sin una lógica, la primera vez que intentas resolverlos puedes pasarte mucho tiempo intentando buscar una solución plantado delante del puzle, cuando lo que tienes que hacer es dar dos pasos atrás. Y esto hace que muchas veces te den ganas de mandar el juego a freír espárragos. De la misma forma, cuando cambias de zona, no te explican las normas de los nuevos puzles que te encuentras. Tienes que descubrirlo por ti mismo y es sumamente injusto. De repente te encuentras un puzle lleno de piezas de tetris y no sabes qué tienes que hacer, y nadie te lo explica. Así que toca probar durante media hora las múltiples opciones hasta que aciertas de puro milagro. Y entonces tienes que estudiar la solución para intentar averiguar la norma que rige ese puzle. Brrr, ¿cómo decirlo? Igual es que no se me dan especialmente bien los puzles, pero me ha parecido un juego demasiado difícil y desilusionante en ese aspecto. Quiero que me lo pongan difícil, pero no que me hagan sufrir porque sí. Si hay un puzle, hay unas reglas, y tiene que haber algún sitio donde poder verlas. Aquí parece que no. Respecto a lo demás del juego, es un juego bonito de jugar. Te encuentras en un paisaje idílico y hay algunos secretos que te hacen preguntarte sobre la historia y el porqué de estar ahí, además de algunas grabaciones que te van dejando algunas notas algo surrealistas, pero que dan a entender que estás en una especie de experimento. Pero tampoco ayudan demasiado a querer seguir la historia, ya que están muy dispersas y además escondidas, con lo que parece que el creador del juego quisiese que no te enterases muy bien de la historia. Tampoco ayuda que toda la isla esté abierta directamente. La única zona a la que no tienes acceso es una puerta cerrada nada más comenzar el juego, que abres al resolver 5 puzles, y que una vez abierta puedes ir a cualquier parte de la isla, y a cualquiera de las zonas de puzles. Esto hace que puedas empezar directamente por los puzles más difíciles, saltándote cualquier curva de aprendizaje. Y como no sabes el orden de las zonas, lo más probable es que te des de frente con puzles imposibles de resolver, a priori. Y sí, sé que el creador del juego estuvo muchos años desarrollándolo para crear sus más de 500 puzles y todo lo que queráis, pero me río yo de Dark Souls frente a los puzles de este juego sin una guía para completarlos. Y eso, amigos, lo hace un juego de nicho. De un nicho muy profundo. Al comenzar he sentido ilusión. Había escuchado alguna reseña del juego que lo ponía bastante bien, y con los primeros puzles sí que me he divertido. He sentido sorpresa a medida que he ido avanzando en el juego al darme cuenta de que algunos puzles solo los resolvía por suerte, y no tenían ningún tipo de sentido para mí. Se saltaban cualquier regla creada por el juego en los puzles anteriores. He sentido impotencia una vez llegado al punto de no retorno en el que el juego ha cambiado todos los puzles sin explicarme absolutamente nada. Y no sabía cómo resolver ninguno de ellos. Supongo que si te gustan los puzles difíciles y estar una hora buscando lo que resuelve cualquiera de ellos, te lo podría recomendar. Pero a mí, a pesar de haberme gustado al principio, me ha parecido demasiado difícil y sin sentido. He resuelto puzles pasando 20 minutos intentando resolverlos para ir a otra zona y ver que ahí te explicaban cómo hacerlos con algunos puzles más sencillos de la misma dinámica. Y me he sentido mal porque he perdido 20 minutos que habrían sido dos de haber sabido que eso estaba ahí. El juego te suelta en el mundo y no te dicen nada, no hay pistas, no hay caminos, nada. Es frustrante y cansa, cansa mucho. Así que no, no puedo recomendarlo. Si aún así quieres jugarlo, puedes hacerlo a cualquier edad. Que a ver, las primeras horas están bien. Luego ya, pues eso. Nos vemos, gente. Qué rollo, he dicho todo el texto sin equivocarme. Si sigo así voy a tener que quitar la sección esta de las pifias. Qué desastre.